Vamos a ver, ¿qué papel vas a jugar en la embajada? Pues en la embajada voy a ser el personaje que hace de hermano de Raúl Arevalo, que es el consejero de la embajada. Y la verdad que estamos ahora con toda la preparación, con ensayos aún, pero pinta muy bien, ya no solo por la relación que tengo con Raúl, sino por en general, por todas las tramas. Y muy contento sobre todo por el contenido que va a tener y por trabajar de nuevo con Bambú y con Antena, con la cadena. ¿Deberemos hacer algún camello por Velvet? No sé yo si va a dar tiempo, me hubiera encantado, pero no sé yo si va a dar tiempo. Estamos ya ahí y va a estar muy apretado el calendario. Maxi, te has reservado mucho tiempo para volver a elegir una serie. ¿Este tiempo cómo ha sido de espera? ¿Cómo te lo has planteado? Ha sido bueno de espera y de preparación, porque estaba estudiando en Los Ángeles, perfeccionando el inglés, dando clases allí de interpretación, pero una vez que me hablaron de este proyecto, la verdad que me interesó desde el principio. La verdad que ya no solo por la productora, sino por la cadena que elige muy bien para mi gusto y tiene un criterio muy cercano a lo mejor al que me puede gustar a mí y la verdad que muy entusiasmado con la serie. Y ya para acabar, tú eres un actor que como los actores, los chicos españoles principalmente, antes hablábamos con Mario Casas, que sois guapetes y tal, soléis tener por un lado muchos fans y también muchos detractores que dicen este solo sabe quitarse la camiseta, ¿a ti cuál ha sido la crítica que más te ha dolido? Bueno, ojo, hay que saber quitarse la camiseta, ¿eh? Desde aquí mando un mensaje y salgo, o sea, también en ayuda, que no la necesita, pero en ayuda de Mario, si Mario tiene cuerpo para quitarse la camiseta, se la tiene que quitar. Y si, o sea, es así, si viene en el personaje, lo siento mucho, ¿no? Yo creo que decir lo contrario, en la vida real nos estamos quitando la camiseta todos los días, todas las personas. ¿A ti hay alguna crítica que te haya dolido o pasas de ellas? Paso de las críticas, mientras que no sean constructivas. Si me dices, oye, mira, es que no sabes quitarte la camiseta y es mejor quitársela por una manga o por otra, pues oye, darme el consejo, pero por el momento no creo que sea malo quitarse la camiseta, y lo digo con todo el respeto del mundo. Pues con eso nos quedamos, Maxi, muchas gracias.